Hoy en Magali TV La Firme, la entrevista más esperada. Sheila Rojas, la novia de Sheer Winston, establecida en Guadalajara y estrenando una vida de lujos, estará cara a cara con Magali. Un encuentro imperdible. La mañana Sheila Rojas ha aceptado entrar en comunicación, igual que Antonio Pavón, con nosotros en vivo. Así que esto es algo que no imaginamos que sucedería, pero están sucediendo muchas cosas que no pensamos que sucederían. Entonces, bueno, así que mañana hablaremos con ella. Así que pueden decirme, preguntarme a través de mi cuenta de Instagram, ¿no? Arroba Magali Medina B. ¿Qué es lo que quieren que yo le pregunte a Sheila Rojas? Pueden escribirme, voy a leer todos sus mensajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina